Bienvenidos al podcast de Ámbito Jurídico, un espacio para aprender y conocer las noticias jurídicas más importantes del país. Queremos que se mantengan siempre al día. Síganos en nuestras redes sociales para estar actualizados con nuestro contenido. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. En Instagram y Facebook estamos como Ámbito Jurídico Regis y en X como Ámbito Jurídico. Soy Sara Cruz y estas son las noticias más importantes. La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión de la Ley 100 que fijaba en 1.150 semanas el requisito para obtener la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Si el Congreso no regula este tema, a partir del 1 de enero de 2026, el número mínimo de semanas de cotización exigible a las mujeres disminuirá en 15 cada año hasta llegar a 1.000 semanas. Y atención porque se puso fin al arbitraje iniciado por una multinacional contra Colombia relacionado con la prohibición de la minería en el Páramo de Santo Urbano. Un tribunal desestimó completamente las reclamaciones por expropiación presentadas por la multinacional y reconoció que la prohibición de realizar actividades de minería en ecosistemas de Páramo constituye un ejercicio legítimo del derecho de Colombia a ejercer potestades regulatorias en bien del interés general. La multinacional pretendía una indemnización cercana a los 130 millones de dólares. El Consejo Superior de la Judicatura mantuvo la modalidad de teletrabajo en la rama judicial y actualizó las condiciones para su acceso. Para magistrados de tribunal, jueces y empleados jurisdiccionales, el teletrabajo será hasta por tres días a la semana. Los demás empleados administrativos podrán teletrabajar hasta por dos días a la semana y los servidores judiciales en condición de discapacidad o embarazadas o lactantes podrán teletrabajar hasta por cuatro días. La superintendencia financiera expidió la resolución que establece el interés bancario corriente para los créditos de consumo y ordinario. Será del 22,20% de efectivo anual. La tasa de usura quedó en 33,30%. Respecto al interés bancario corriente para la modalidad de crédito productivo de mayor monto, quedó en 27,47% efectivo anual. Finalmente, el DANE dio a conocer la tasa de desempleo de enero. Según la entidad, en el primer mes de este año, la tasa de desocupación nacional fue del 12,7%, mientras que para el mismo mes del año anterior fue del 13,7%. Por género, la tasa de desocupación fue del 15,9% para las mujeres, mientras que para los hombres fue del 10,4%, con una brecha de género de 5,5 puntos porcentuales. No olvide que si le interesa nuestro contenido, puede suscribirse. Conozca los planes en nuestro sitio web. Chao.